estás sintonizando el canal del señor mayers te voy a compartir una de las figuras de mi colección de depredador este molde yo ya te lo he compartido varias veces lo tengo en varios colores pero no te lo había yo compartido en traslúcido este molde bueno ha sido muy exitoso porque te repito se ha ido sacando paulatinamente en diferentes lugares sigue vigente como te lo he mencionado en diferentes colores pero este es traslúcido tiene una pequeña capa en azul en general en el molde como puedes apreciar azul metálico la mayoría de lo que es el cuerpo viene traslúcido no es el único depredador que es de estas características incluso yo en el canal te reseñe dos depredadores que son traslúcidos pero son en su totalidad transparentes son el depredador del depredador y en lo particular como me gustan las figuras que son transparentes algo tienen que es como una relajación mira este por ejemplo tiene este misil y cuando lo estiras pues lo lanza y es como de gomita para no lastimar a nadie la punta lo que son los brazos y demás bueno tienen este toque metálico en azul pero lo padre es que le dejaron los accesorios que tiene el molde en general ahora te voy a enseñar el alien que está aquí enroscado tiene su cuchilla de igual manera aquí tiene estas cuchillas que tiene pues el molde yo lo tengo en rosa verde negro verde fluorescente no me acuerdo que otro color el botón de suscríbete por favor apriétalo antes de que se dispare este cuate mira qué bonito está e incluso tengo variantes yo creo que te mostrado algunas variantes que cambia un poco el casco todo lo que viene siendo depredadores como me fascina vemos que aquí tiene la parte como de red de la piel a esa se la pintaron en azul me hubiese gustado que no hubiese tenido pintura nada pero bueno le da un distintivo especial mira aquí tenemos el alien enroscado esta figura lo fue distinguida por sus cuchillas su lanzador que no siempre fue el mismo lanzador se lo fueron cambiando pero este alguien que padre que sin este no le metieron mucho mucha mano más que un poquito en azul pero en general su totalidad es traslúcido a mí como me relaja y espero que te relaje ver todo el contenido del señor mayers mira aquí detalle a detalle se ven las calaveras que tienen muchas calaveras este molde tan bonito aquí tiene el sensor de luz de este lado también tenemos las calaveras que también tiene una pequeña capa de negro aquí bueno también tiene las calaveras laterales del mismo modo acá en este accesorio que no estoy seguro que es pero tiene movilidad y en general te lo quería compartir traslúcido tú que otros colores has podido ver agradeceré que te suscribas que me sigas que me des un like que me compartas mis vídeos con tus amigos porque tengo muchas sorpresas y muchas ganas de compartir parte de mi colección estamos en sintonía y hasta la próxima